Intercontinental Hotels Group, uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo, ha presentado los resultados de su último estudio en el que se analizan los principales hábitos de consumo de los españoles cuando compran a través de Internet, así como sobre el uso que hacen de los comparadores de precios online. Lo más sorprendente para mí es que los españoles buscan sobre todo conseguir el mejor precio, pero no lo consiguen. Y la razón es que principalmente reservan a comparadores online, en concreto el 69%. Aunque el precio se sitúa como el factor más importante para los consumidores españoles, al elegir su próxima estancia de hotel, solo el 19,4% se asegura de obtener la mejor tarifa directamente con el hotel. Normalmente busco por Internet, voy buscando los hoteles que más me interesan y cuando ya tengo el que más me gusta, solo llamar y reservar allá. Lo que hago yo en general es lo miro por comparador y luego llamo al hotel. O sea, ahora lo miro directamente con la página web del hotel. Yo normalmente siempre miro o en la página del mismo hotel o llamo o si tienen aplicación o a través de la aplicación. Y básicamente lo hago por un tema de precio porque suelo encontrar mejores precios de esa forma. A pesar de que un 69% de los encuestados busca preferentemente los mejores precios de hotel en webs comparadoras de precios, uno de cada cuatro sospecha que puede haber costes ocultos en este tipo de páginas. Y hasta un 80% dejaría de usarlas si supieran que pagaron un precio mayor que directamente en el hotel. Es curioso, se apuesta bastante más por el precio en un hotel que por comparar hipotecas que solo se quedan el 61%. Según datos de IHG, los viajeros europeos podrían ahorrarse alrededor de 28 millones de euros en sus noches de hotel si realizaran sus reservas directamente a través de las plataformas y canales principales del grupo. Pero según el estudio, si hay algo en lo que coincide la gran mayoría de los españoles, es que conseguir buenos precios hace que nos sintamos orgullosos e inteligentes por encima de todo.